Pestes y miseria. Es muy conocido y venerado. Representa las afecciones de la piel, las enfermedades contagiosas, especialmente las venéreas y las epidemias en el ser humano. Orilla muy respetado y hasta veces temido en Nigeria. Su culto viene de Daomé, donde recibe el nombre de Asojuán, rey de Nupe, territorio de los Tapa. Babaluayé siempre baja como una persona enferma con la espalza doblada, manos agarrotadas. ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¡Ay no!